¡Suscríbete! AWID igual 540327650, ICB igual 451804482 FRAME BORDER igual 0 SCROLLING igual NO WID igual 336 HEIGHT igual 280 ARDEF igual barra barra UCADS.OPENX.NET barra W barra 1.0 barra RC. C es igual 0 4 A 11 F 0 2 5, ICB igual 451804401 ING CRC igual barra barra UCADS.OPENX.NET barra W barra 1.0 barra I. AWID igual 540327650, ICS igual 0 4 A 11 F 0 2 5, ICB igual 45180438BORDER igual 0 ALT igual barra barra I.F.R.A.M. la cantante mexicana Faye volvió a dejar sin aliento sus seguidores, luego de que difundiera una fotografía en poca ropa. Muy quitada de la pena, la intérprete de media naranja compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía donde se le ve recostada en una sexy posición y vistiéndola en seria. Acompañada del mensaje, y llega ese día en donde despiertas, y contigo despiertan las ganas de hacer lo que te grita el alma, la instantánea muestra parte de uno de los glúteos de la cantante. Desnuda esta no es la primera vez que Faye pose en ropa interior o provocativa para sus redes sociales, pues en últimos días ha posteado fotografías donde se le ve con poca ropa, para promocionar su más reciente gira Desnuda Tour. Sus fanáticos, quienes están felices del regreso de Faye a los escenarios, no han dejado de demostrar su cariño por la mexicana, y en sus fotografías dejan mensajes con emotivas frases. Todos están leyendo, ¿qué le pasó? Fer, de Maná, aparece con un impactante cambio en su rostro Talía vuelve a hacerse viral, ahora por usar este polémico atuendo, frío, Emily Ratajkowski hace reventar el termómetro en el radio.